Oye Eva, Oye Eta Oye Eva, Oye Eta Oye Eva, Oye Eta 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 Y va a venir a prepararse los amigos de Virgen del Carmen Cordillera Ahí están, club de jinetes del Guairá Arriba Vamos Edgar Copa no hay alemón, oye que mal a comer Paese ahí polla ya hui, ya no te llame Ni al po' gente ni Ya y cuando ya y seguí Ya y cuando llegué de mí ¿Cómo me va a decirte? Ya y cuando llegué de mí ¿Cómo me va a decirte? Muchas gracias al club de jinetes del Guairá Adelante Virgen del Carmen Cordillera Adelante Julissa Morales Adelante Julissa Morales, Virgen del Carmen Departamento de Cordillera Vaya preparándose Santa Lucía Germán Lescano a prepararse Adelante Virgen del Carmen Adelante Julissa Morales La querida Julissa Se prepara Santa Lucía Se prepara Verles Amarilla Se prepara Pongero Arce Se prepara Familia Chávez Atención señores Sigue la presentación Adelante Santa Lucía Ahí de Febrero Ahí está la comitiva Don Germán Que tal dije Que tal dije Y va a decirte Que no llegué Que no llegué Se mira A moja es grande Que no aguaje no Ola que no me uva Y ande Está más de hoy Si y ande Ola yo y uva Se botemos A ti Bienvenido a los amigos Se prepara Verles Amarilla Atención Verles Me encanta Oporá Ahí está señores Vista para Don Germán Lescano Comitiva Aza Aza Santa Lucía Hoy me la efe Dejéndose por aje Hebe Si el yucata se boté Ayo hula Hay conmiba Dios sabrán Que mi querida Se va ayer Antes era eh Con a veces Ope a E Se cona Zona Yo Miba Ape Vente Natar Eh Cor Por aquello Que mime Con el Ole Nú Mime Todo Hay Coyo Que Bebe Gracias, gracias Andalucía, gracias Adelante Verliz Amarilla Comitiva Adelante Itá, adelante los amigos Próximo sábado, 1 de febrero Fiesta fachonal en la ciudad de Itá Ahí están los amigos Adelante los amigos visteños Eso es ¿Quién sabe princesita que al corazón? De Verliz Amarilla Comitiva De amarte siempre con todo el corazón Iván Spine y Núñez Y la vida activado desde aquel instante De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor Y son tus ojos miedos los pavos Ahí están señores, Junis Amarilla Junis Díaz En tu camino, tú también has de saber Lucerón mañanero, con rayos diamantinos Que brinda sus hulgores a un bello amanecer Venia virgencita amada, como quisiera besar Besa tu boca de miel, que es un brinco por llanar La gorrita sortijera Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que eres una mala vida Llame en el sexo Gracias, Berliz Gracias, ahí está Gracias Aguilla, bella, bella, bella Adelante, Potrero Arce Adelante, Comitiva Grande Potrero Arce Adelante, Ángel Santos Misa Santos Toda esa frondosa Comitiva Vamos, arriba Adelante, Romita Adelante, Romita Se prepararon los Lascos Chávez Podrero Arce Adelante, Comitiva Adelante, Comitiva Adelante, Comitiva Se caballó, arie, catú, ayú Quiero de poder y estivo Amos, adelante Ves a las semanas Añapito Más un tipo divertido Que es y lo mitad Vamos, ajá Jamejo, se abre A baja Añaco Abajo Para los vietes De veces soy buena Y después A la noche Muchas gracias Potrero Arce Acá hay Gracias a mis amigos A banda martinense en vivo Adelante, adelante Familia Chávez Adelante Donos Lascos Chávez Y Comitiva Jají, que lo mitad Vamos a entrar Vamos a cubrir Vamos, señoras y señores Adelante, Familia Chávez Concerido, ño Se deja ese moleculia La suerte le dimite lo yujú De poramba, mi linda, trigueña Lo que no invita Celerido, ño Upe, mi mente, señal Cuatro, y catú Mita, se aloña, a tu Hoy me la hagas el gusto Y te preloje tú Mi voz, Celerido, ño Añelo, mi mente Va y se hace ver A pensar Para un día que tú El héroe se besa Pues ahí te besa Y coja En la delirio, ño Gracias, gracias Familia Chávez Gracias, familia Chávez Vamos a dar pista Con este Flaminio Para recibir a Bloque Misiones Atilio Mesa Vamos a recibir a Iván Vázquez Marcial Vázquez Vamos a recibir a Beto González Leticia Cabrera Dios anhelen Olazar De la de Chávez De la de Chávez De la de Chávez Bueno amigo Atilio Mesa Y a ver a la web Con el coge Con el niño Quiero a estar Bloque Misiones Mis amigos Que vaya a pensar Vamos a ir vivo De veces sin esbala Ya no organizan Arriba, arriba Misiones Ahí está el presidente Del bloque de Misiones Con toda su comisión directiva Desde Misiones Marcando presencia El del picanero principal Roberto Atilio Ahí está Ola Atilio Mesa Iván Vázquez Marcial Vázquez Ahí está Beto González Leticia Cabrera Dios anhelen Al azar Que ya no hay promesas Betete Y ya hay puro Juan Juan Todo esto Esa humilla Ya se va Con su propia vista Oiga alegría Ya hay puro Güíbe Sinceridad Una vuelta Ahí para Misiones Una vuelta Y Monberripe Para real Homita Monberripe Yuz Amigo Para Misiones De vuelta Una vuelta Por al Homita Ahí está Bloque de Misiones Para poder saludar De vuelta Ahí está Padrito Los grandes amigos De Misiones Fuerza Roberto Atilio Mesa Y el amigo Marcial Vázquez Para la comitiva Ahí está presente Marcial Vázquez Beto González Bloque de Misiones Impresionante Pastoreño Va este año A la zona Misiones Que hasta Atilio Buen parte Que es barriata Roberto Atilio Pregunta Donde queda La cantina Bien se prepara Paulito Impresionante Esta fiesta Señores Viajando Kilómetros El próximo Fin de semana En Laurel Mi querido presidente Ahí está Señor Gracias a los amigos Atilio